Inventario 17BMB 2789 corresponde a un vehículo Renault Scala modelo 2012 color rojo Presenta daño en la suspensión delantera derecha La suspensión chueca y vencida En un momento pasamos a detalle la fase delantera tallada Cuenta con la parrilla y su emblema También cuenta con faros delanteros y faros de niebla Que no se alcanzan a ver con daño Su cofre descuadrado Su motor completo cuenta con la batería Su portafiltro, su computadora, la caja de fusibles Alcanzamos a ver que la caja del amortiguador dañada Igual que la tolva interior Del lado derecho Su larguero también dañado Cuenta con aceite de motor, el aceite es sucio Cuenta con rines de aluminio Los rines tallados, llantas Un 40% de vida El parabrisas no presenta daño La puerta delantera abollada Alcanzamos a ver la puerta, el espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela El vehículo es automático Cuenta con su estéreo Cuenta con tapetes El vehículo enciende correctamente Cuenta con 167.753 kilómetros Se queda encendido El testigo del ABS Cuenta con su llave de encendido Vestiduras en la parte trasera azules Cuenta con sus tapetes La fascia trasera tallada Del lado izquierdo El lado izquierdo Igual que la calavera y su costado Calavera derecha Con la cajuela solamente se alcanza a ver la llanta de refacción La llanta dañada Su rin de aluminio tallado Su fascia abollada en la parte central Lado derecho El costado presenta varios rayones Igual que las puertas Rin trasero tallado La llanta un 50% de vida El espejo derecho completo La salpicadera dañada Su salpicadera abollada La suspensión Como se encuentra chueca Su rin de aluminio tallado Igual que la llanta